¡Listo para partir! Hay que recuperar el sintonizador. Les da acceso a todo lo que Kree bloqueó. ¡Qué desastre! Tuberías con fugas, cables expuestos. Que ocurra una catástrofe es cuestión de tiempo. Supongo que tendremos que... Las rutas de mantenimiento deberían llevarnos arriba. Creo. ¡Ya era hora, tío! ¡Va ahí, eso! ¡Pontaré a Rey! ¡Es el lugar de tu cabeza! ¡Esto es acabado, Gemay! ¡No puedes unirte! ¡Se acabó! Más priorita. ¿Cuánto crees que valga en la tienda de Doma? ¡No puedes unirte! ¡Te arrancaré la cabeza! ¿No se deberían dispararme ahora? ¡Ahí va! ¡Hora de disparar! ¡Lanzando un detonador! ¡Prájate esto! ¡Yo puedo con esto! ¡Me entiendes! ¡Eso volvió! Necesito ayuda. Y ahora, ¿sí tan solo? ¡Listo! Perdón, viejo droide. Pero prometo que seguirás viviendo. ¿Qué? No hay forma de pasar. ¡Gloria en el combate! ¡Escoria! ¡Supere a los objetivos! ¡Aptaque! ¡Frés! ¡Listriendo! Intensifiquen el ataque Iniciando últimamente ¿Bowd? ¿Bowd, me escuchas? Debemos estar fuera de alcance O están interfiriendo con nuestras comunicaciones Estoy seguro de que está bien Pero por ahora tendremos que seguir solos Tal vez ya podamos usar ese turbo elevador Detengámonos aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santari, tu trabajo no tiene igual! Pero enviar a un droide en lugar de enfrentarte a mí Solo demuestra tu cobardía Un pequeño precio por perdonarte la vida Dime, ¿te complació la muerte del Jedi? Escapó Todos esos años de reclusión hicieron que perdieras habilidad Al menos me doy cuenta de que el Jedi está a tu altura Repítelo y te arrancaré la lengua Me crecerá de nuevo Dagan, escucha El Jedi es una amenaza No ahora que tenemos esto Ya dupliqué las frecuencias del dispositivo Podemos acceder a todo lo que haya sellado Bien hecho, Reibis Tú Activa la antena del bosque Ve a la luna destruida Sé dónde ocultó Santari y la última brújula Dagan Cuando la tengas Consideraré cumplida mi promesa contigo ¿Y luego qué, viejo amigo? La galaxia ha cambiado Hay muchas guerras Pero poco honor que ganar en ellas Cuando lleguemos a Tannalor Tal vez podamos soñar con una nueva guerra Tú y yo Tal vez Antes de irme ¿Quieres que destruya a esa droide? No Santari seguro borró la memoria de su droide No recuerda nada sobre la brújula La desarmaré y reprogramaré Para que me sirva tal como le sirvió a ella No siempre ¡Suscríbete! Sí, está cerca. ¡El comandante ya no está! ¡La nave se calla a pedazos! ¡Separa la esfera! ¡Ya! Dagan podría estar en cualquier lugar. ¿Listo, BD? Si tú estás listo, yo también. ¡Sí! Muy bien, sí. Te sacaré de aquí. ¡Date prisa, Cal! ¡Quiere reprogramarme! ¡Esa droide es mía! Supongo que me rescataré yo misma. ¿Así que sobreviviste a Ravis? ¿Cómo? Lo de siempre. Asesinaste a tus camaradas, Jedi. Acabé con aquellos que se oponían a mí. Vete o comparte su destino. Aunque creyeras que el Consejo te traicionó, seguían siendo tu familia. Qué arrogante que asuma saber qué es lo que me motiva. Lo que veo es que tu obsesión con Tana Lord te cegó. No importa lo que pasó. No puedes cambiar el pasado. Sé bien lo que te digo. Tal vez tengas razón. El pasado es una cadena. Y debo cortarla por completo. ¡El sintonizador es todo! ¡Esa droide es mía! ¡Dándalor es mío! ¡La maestra Kree debió dejar que te pudieras en ese tanque! ¡Libertad! ¡Ese era el plan! ¡Atrévete otra vez! ¡Así! ¡No lo crees! ¡No lo crees! ¡Atrévete! 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 ¡Demi! ¡Ya acabaré con quien se interponga en mi camino! ¿Qué haces, Pepe? Se entiende. ¡Una vez más! ¡Es hora de acabar con esto! ¡Gradito! ¡Me das pena! ¡Eso es todo! ¡En serio! ¡No! Oh, y aliento de Valkar. Así que este es el tipo del que me hablaste. Sí, es muy amigable. ¡Ya me retrasaste suficiente! No te librarás tan fácilmente. Gracias. Dos guerreros en la cúspide de su poder conectados por la hermandad. Con esta un vaso en las leyendas. Sí. La tengo. Nos vemos arriba. ¡Gracias! Vamos, sí. Sigamos avanzando. Tal vez eso sea buena idea. Dagan Gera está loco. No paraba de hablar de una brújula. Tu maestra la creó para navegar por el abismo. Esta es la primera vez que escucho hablar del tema. Porque borró esa información de tu memoria. Eso lo explicaría todo. Bueno, Dagan está seguro de que ella le dejó una brújula que debe encontrar. Esperemos que sí. Dagan envió a Ravis a revisar otra antena en la luna. Quizá lo encontremos ahí. ¿Regresamos a la luna? Genial. Oh, maestra Kree. ¿Por qué me envió a liberar a ese traidor? La gente es complicada. Tal vez pensó que la orden se había equivocado. Si tan solo pudiéramos preguntarle. Es la forma más segura de salir. ¿Estás seguro? No. Sí, está bien. Pareces nervioso. Voy a ir con él. Sube, sí. Nos vemos en el puesto. Sí, ya voy. Odio estas cosas. No sabía. 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 Recuérdame nunca hacer eso de nuevo. Dagan debió enviar a Ravis a encontrar la brújula. Tal vez la antena del bosque encienda algo en la luna. Es una suposición, pero si Ravis va de camino, ahí es a donde tenemos que ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!